Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que voy Oh, debe ser imánido, soy el metal, me voy acercando y voy armando plan Solo con esa luz así le repuso Oh ya, ya, ya me está gustando más de lo normal, todo mi sentido va viviendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito, llega quien te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito, quiero irte un santa verso despacito, firmo en las paredes y con la perrito Es ser de tu cuerpo tu manuscrito, sube, 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 sube Quiero ver bailar con pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos, favoritos, favoritos baby Venga me sobrepasar tus zonas de perrito Hasta provocar tus gritos, y curir esto perdido Si te apina un piso, mi lámido, yo sé que estás pensándolo Me voy a dar cuenta y dándolo, más que tocando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabe que esa beba está bocando, dame pam, pam Me prema y me empujan para ver cómo te sabe Quiero, quiero ver canto, amor, atendicame Yo no tengo apresa, yo me quiero de la viaje Después estamos lento, después salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos me gando, poquito, poquito Manuto, mireza, pulisa, distresa Y un caro en malicia con delegaleza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos me gando, poquito, poquito Y que ya vi esa hombre de cabeza Pero para notarlo así, tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Déjame te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero deslizarte el beso despacito Fermo las paredes, tengo laberinto Desarre tu cuerpo, duro, manuscrito Sube, 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 sube Quiero verme al arco, pero quiero ser tu ritmo Y en el sillón está mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y con el desto pedido Despacito, vamos de luna para el cuarto rico Hasta que la azul es grina y bendito Para que mis hijos seguire contigo Báilalo Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando un poquito Y en el sillón está mi boca Tus lugares favoritos Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando un poquito Hasta provocar tus ricos Y con el desto pedido Despacito Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video